¡Venga, que ya estamos todos! ¡Sonreír! ¡Miguel! ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡No estás soltando aceite que se va a caer a la noche! Ya te vale. Se estaba riendo de ti. ¡Con todos ustedes para dormir! Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué haces aquí? Estos son los que tienes que liar, las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que él quería ser artista. Mira la última, Miguel, ponte ahí. En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas vergüenzas. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mí. ¡No va a ser posible! ¡Yo la culpa de que usted haya criado a un maricón! Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligrosos. ¡Ah! Primisa de última hora. Somos un grupo organizado. Libertad sexual, amnistía total. Señorita, gaste usted mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle la madre que tiene. Como que me llamó Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. Somos víctimas de la represión franquista. Somos víctimas de la represión franquista. Temos que encontré a casa de la represión franquista. El hijo de otra persona, lo que viene a la represión franquista. Gracias.